Hola, Alejandra. Hola, Tania. Ya cantamos con Fátima, te toca cantar también. Hola, chicos. Aquí está José. Hola, compañeros. ¿A dónde está? Acabo de unirme, así que... ¿Want you sing with me? Eso está complicado para mí. Cántalo tú. ¿Next time won't you sing with me? Ajá. ¿Next time won't you sing with me? ¿Next time won't you sing with me? Eso me cuesta. ¿It me? Sí. Si quieren, hacemos juntos. Vaya, hagámoslo. Ok. ¿Next time won't you sing with me? ¿With me? Leamos del principio con las letras. Ok. Cántalo, yo te sigo. Ah, ok. A, B, C, D, I, H, G, L. H, en la H nos quedamos. Ah, H, I, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, N, L. T, T, U, W, X, Y, Y, Z, B, C, la Z. Ah, la Z es Z. Sí, con S. Ah, como con S. Ok. Now I know my ABC. Next time. Next time. Next time. Hola. Otra vez. Back in action.